Ya me fui a vivir solo, y ya viviendo solo dije, ¿cómo puedo armar o expandir mi producción? Contraté a una persona que me ayudara a escribir, no que me escribiera los guiones, que me ayudara a escribir, que es Memo. Y ya dividí mi contenido en dos canales, FedeLobo y FedeGames, que ahorita FedeGames es Pixelteca y ya está muerto ese canal. Y así comencé a seguir trabajando, trataba de, ok, ya se gana algo de dinero, puedo invertirlo en una persona para que yo, en lo que él está haciendo algo, yo estoy haciendo otra cosa y ya no es un canal, ya son dos canales. Entonces te escribía los guiones, no, me hacía una crónica y yo escribía el guión final, pero digamos que me ahorraba el tiempo de recopilar información. Para mí sí era tiempo valioso, ponle tú que me salvaba tres horas, pero esas tres horas ya eran para escribir no solo un guión, eran dos guiones, ¿si me explico? Entonces, y ya el tiempo que a lo mejor no estoy usando en recopilar información, ya lo estoy usando en crear gameplays para el segundo canal. Entonces, creo más contenido en el mismo tiempo. Así lo evoluciona de, ok, ya no uso ese tiempo porque lo estoy usando en otra cosa. Ya después, ya no evolucionó en uno, ya evolucionó en dos. Ahora la segunda persona que entró, editaba. El tiempo que no estoy editando yo, ya lo puedo usar en otra cosa más. Ya no son dos videos, ya son tres videos. Y así fui evolucionando hasta que ya me fue mejor. Ya pude vivir en una casa, ya no en un departamento, porque el departamento ya me empezó a cagar. El señor, el dueño del departamento, siempre era de... Un favor, Federico, hablaba así. Un favor, Federico, te hablo porque mañana hay que ir a arreglar el baño, arriba hay una gotera. No, mami, no hay nada. No, pero puede haber, puede haber, puede haber. Y antes de que haya una gotera, yo voy a ir a arreglarla. Me vale verga, si tú no estás, yo voy a arreglar esa madre. Oye, pero mañana voy de viaje. Me vale verga, te acabo de decir. Entonces, mañana voy a arreglar esa madre. Entonces, era incómodo porque ya como que iba una temporada que iba una vez a la semana, güey. Y una vez nadie iba a visitarme. Me acuerdo que ella se quedó el fin de semana, Nadia. Y ella estaba dormida en mi cuarto, ¿no? Era un departamento chiquito de una salita y dos, dos, este, dos cuartos chiquitos. Uno era donde tenía mi oficinita y el otro, pues, la cama, ¿no? No, no tenía ni siquiera sillones ni, ni nada. Este, nada más tenía una mesa de plástico. Y le sobró a mi mamá y ella, ah, pues llévate esta mesa de plástico. Ah, chingón. Pero este güey me acuerdo que un día llegó, así en la mañana. Buenas, buenas, buenas mañanas, Federico. Así hablaba de pendejo, ¿no? No, buenos días, Federico. Ya vamos a arreglar la super gotera que hay ahí. Este, ¿y cómo te quedó? O sea, te quedó todo muy bien, ¿eh, Federico? No mames. Buenos días, Federico. Buenos días. Oye, qué chingón, ¿eh? Qué chingón setup. Qué chingón las nalgas, Federico. Cómeme a mí. Ajá, entonces me acuerdo que llegó el señor y este... Oye, te quedó muy bien tu departamento, ¿eh? No, no, no. Y este... Oh, sí, nada más que hay que arreglar en el cuarto principal lo de las... Lo de las cortinas. Y así de huevos. Y ahí va a abrir el pinche cuarto, güey. Y ahí sí, ahí sí. Le dije, no, 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 espere, 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 ¿a dónde va? Pues dentro del cuarto estaba Nadia dormida, güey. Se le dije, no, no, espere, espere, es que tengo una visita. O sea, no, espere. Ah, una disculpa. Pero así entraba, güey. Así de huevos. Y él me dijo, no, 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 casi no te voy a molestar, ¿eh? Y recuerdo que en ese departamento había cucarachas. No eran cucarachas grandes, pero eran de las chiquitas de cocina. Y esas son bien pinches castrosas. ¿Va a desaparecerlas? No mames, no se puede, güey. Yo fumigaba y fumigaba y no, güey. Entonces, lo que hacían en este... Los vecinos, porque sí había un problema de cucarachas. Pura proteína. Dice, no, si estaba de la verga, güey. Yo me daba unas emputadas porque a veces estaba en stream y veía una en el escritorio. No mames. Como eran chiquitas, no me daba tanto miedo, güey. No me daba tanto miedo. No mames, como fumigo más, cabrón. Y yo sí, la neta, era muy limpio. Trataba de tener limpio para no estar viviendo entre la mierda de los bichos, güey. Pero me daba unas encabronadas porque me acuerdo que mi mamá me iba a visitar y me llevaba sopes o me llevaba comida, güey. Entonces, yo a veces cocinando, calentándome los sopes. No mames, qué ricos sopesitos me estoy haciendo en mi estufita, huevo. Y debajo de la estufa o debajo de la parrilla salía una pinche cucaracha. No mames, güey. Ya se me iba el hambre, güey. O sea, me daba tanto asco ya comer o calentar comida en esa pinche estufa. Porque no mames. O sea, ya mejor ya no como. Sí, güey, la neta. Ya comía porque usara comida de mi mamá. Pero sí estaba al pendiente así viendo ahí. No haya un pinche bicho que agarre el topper. Pero sí, sí, uno de esos bichos agarra el topper ya tiraba todo, güey. La neta. Y entonces los vecinos contrataron fumigación. Pero tenías que dar una cuota de 100 pesos, creo, por ahí. O 200 pesos. Entonces yo sí le dije al dueño. Oiga, dueño. Señor dueño. Hay cucarachas y quieren fumigar. ¿Cree que pueda poner 200 varos para fumigar? Porque, le repito, hay cucarachas. No, Federico, no hay presupuesto para eso. Saludos. Yo no voy a poner 200 varos para arreglar tu pinche departamento. Güey, está bien. Estoy dispuesto a vivir entre pinches cucarachas. Ya me acostumbré. Y voy a ir a comer afuera ya. Pero este güey quiere que yo le ponga todo. Pues así viví yo creo que seis meses. Y ya cuando ya me harté, dije, no mames, ya. Me voy a ir a vivir a otro lado. Porque también eran hacer streams. Y la persona de abajo me golpeaba así el techo. De cállate, pendejo. Que son los streams de los noobs. Por ejemplo, el Adaloro Challenge y todo ese pedo. Fueron en ese departamento. Que yo dije, no hay pedo. O sea, ya estoy trabajando mucho. Y voy a ahorrar mucho, mucho varo. Y voy a rentar ahora una casita. Va, va, va. A ver, voy a hacer cuentas. Para este tiempo, para este mes. Ya, güey. Ya espero tener un ahorrado. Y voy a ir a una casa. Me da miedo gastar más de lo que tengo. Pero yo siempre he tomado esa filosofía. Si voy a invertir en algo que no sea más de lo que gano. Por ejemplo, una casa. Si gano seis mil pesos, no me voy a agarrar una casa que cuesta ocho mil pesos. ¿Sí me explico? Entonces, ok. Voy a rentar una casa. Para el mes tal, ya debo de tener ahorrado para esa casa. Porque las rentas, por si no lo saben. Ya sea casa, departamento o lo que sea. Te piden el primer mes de renta. Digamos seis mil pesos. Más un depósito. Otros seis mil pesos. Para por si acaso. Entonces, no mames. Tengo que tener esto. Más el siguiente mes. Más el siguiente mes. Voy a ahorrar tres meses de renta. Más el depósito. Chingue su madre. Ya le dije al señor dueño. Ya me quiero ir de aquí. Ya no voy a renovar con usted en los próximos seis meses. Ok. Y ya volvió a ser incómodo. Porque el señor, valiéndole madre. Comenzó a llevar a gente que quería rentar el departamento. Pues entonces veían todo. Digan, ay pedo. Algún día esto se va a acabar. Ya. Ya. Ya para cuando me iba. De ese departamento. Ya llegó la persona que lo iba a rentar después de mí. Él es fulanito de tal Federico. Él va a habitar aquí. Tu departamento. Ok. Ahora él lo voy a chingar. Ay tía no. Ahora él lo voy a chingar con las goteras. Y el señor así. Empezaron a ver el departamento. Y la chingada. Y ya llega conmigo. Oye Federico. Nada más un pendiente. Me lo dijo enfrente del güey que iba a rentar ahora güey. Vamos un pendiente Federico. Hay cucarachas. ¿Tú crees? No mames a poco. ¿Neta? Sí Federico. ¿Por qué actúas así? No. Eso no me lo dijo. Un pendiente Federico. Hay cucarachas. Sí. Sí. Como te dije en mensaje. Si quieres te enseño el mensaje. Aquí está. Lo voy bajando. Como te dije en mensaje. Hay cucarachas. Y tú me dijiste que no había presupuesto. Cuando tengas presupuesto. Fumigamos. Con mucho gusto. Pero aún así. Yo he estado fumigando con esto. Mira. Tú no quisiste poner. Para el veneno más caro. Pero aún así he estado controlando la pinche plaga. Con este pedo. Si gustas aquí lo dejo. Que Federico. Muchas gracias. Hacía pendejo. Y el culero me la quiso aplicar. Me dijo. Y papá. Oye. ¿Puedo acompañarte para cuando entregues el departamento? Sí. Entonces llega el señor. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, papá de Federico. Y empezó a chicar todo. La chiquiada. Este contacto está flojo. Así no te lo di. Sí. Aquí está la. Ah. Porque apliquen esa también, ¿eh? Apliquen esa también. Cuando vayan a rentar un departamento. Y se los entreguen. Así como que no mames. Día uno. Me van a entregar las llavecitas, güey. Anoten este tip. Tómenle foto. Tómenle foto a los contactos. Tómenle foto a rayones que haya en la pared. Tómenle foto a humedad que haya. Tómenle foto a una llave de agua que esté floja. A un tubo. A los contactos. Si hay un contacto flojo, tómenle foto. Y al dueño, muéstrenle en ese momento. Acabo de tomar fotos de estas cosas. ¿Está bien? Y mira, la foto dice. Ahorita, afortunadamente, los teléfonos inteligentes tienen eso. Vienen la fecha, hora y día en que fueron tomadas las pinches fotos. Tómenle foto a todo, güey. A todo, güey. Y ya regresando a la era actual. Ya regresando al pinche departamento. ¿Este contacto está flojo? No. Aquí está la foto original. Fecha con tal, tal. Y estaba flojo ya. Y yo te lo dije. Está bien. Che puto. Decía, ¿no? Puta madre. Me está chingando. Entonces ya intentaba buscarle errores a algo, güey. Puta madre. Hasta que ya encontró algo que cobrarnos. Esta pared está muy sucia. Y yo así no te lo dije. Puta madre. No le tomé foto a la puta pared. Esta puta pared está sucia. Entonces, para eso es el depósito. Que es la renta más el depósito. ¿Para qué? Si el dueño dice. Es que no mames, me rompiste una puerta. No, no, no. Así estaba la puerta. Bueno, voy a agarrar el depósito para componer la puerta, ¿no? Entonces, la quiso aplicar. Esta pared está muy sucia. No, no, no. Aquí no se puede vivir. Imposible. No, 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 no. Las cucarachas aquí no van a estar a gusto, güey. Entonces le pregunté. Y papá. Bueno. Pues, ¿qué hacemos? No, yo la pinto. Con el dinero del depósito yo la pinto. ¿Cuánto le va a costar? Ah, pues voy a agarrar ocho mil pesos. Hijo de su puta madre, güey. ¿Ocho mil pesos para una pinche pared? Sí. Porque es lo que yo gasto. En mis paredes así cada una cuesta ocho mil baros. Ay, chinga, tu madre, güey. Le dijo mi papá. No, 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 no. No te preocupes. No, no hagas nada. No agarres del depósito. Mi hijo y yo vamos a pintar esta pared. Uh, muy vergas. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Va, 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 va. Y le dice mi papá, y esos dos focos que están ahí que no prenden, te los vamos a dejar. Y te vamos a comprar una madre, una pinche lamparita para que se vea bonito, para que no esté el foco colgando. No, pues a ver si muy verga se va el señor, ¿no? El señor. No mames, nos costó como 150, menos del galoncito de ese, de, de, bueno, la cubetita, pues, de pintura, güey. A ver cuánto nos gastamos en la pintura. 150 más las brochas, 50 pesos cada una. Y vamos a pintarle, me dice el papá, vamos a pintarle todo el pinche departamento al pendejo este. Va, va, va. Órale, está bien. Sí, está bien. Entonces ese día, ese día estuvo chingón porque papá y yo, este, convivimos y pintando y la madre. Ya terminamos, están todas las paredes, güey. Todas las paredes, güey. Pintaditas chingonas, se lo dejamos bien chulo el pinche departamento, güey. Entonces ya llegó el señor y mira, ya te pintamos todos. Ni la volteé a ver bien la pared, güey. Llegó en un mamón el dueño del, del departamento. Y también te pusimos esta lamparita. No te preocupes, el foco te lo compramos y ahí está. Es nuevo el foco. Y no solo eso, el contacto también te lo pusimos porque dijiste que estaba flojo. Te lo pusimos ya, güey. Órale, va. Sí, le pusimos el, el foco, le pusimos el, el contacto. La chingada. Agarramos una chapa y se la aseguramos. Porque estaba floja también la chapa de una puerta. Y las cuatro paredes impecables blanquitas, cabrón. Sobra pintura, dale otra pasada, güey. A este pinche pendejo, güey. Muchas gracias. Y sí me devolvió el depósito. Sí me devolvió el depósito. Fin, güey. Salto pintura, güey. Cerro pintura, güey. Abrge-tac, дети, me devo. Verata, hola, guitarra, kämpa. ¡Suscríbete!